Hoy en la decimos esta etapa de la Vuelta Ciclista a España, hemos vivido una etapa con algún que otro sustito, pero bueno, dentro de lo que cabe, siguiendo el guión. Fuga de cinco corredores, cinco corredores que en todo momento estuvieron controlados por parte del pelotón. Controlados por parte del pelotón, pero que en un momento estuvieron a punto de ser neutralizados antes de tiempo debido a un movimiento que hizo el equipo UAE Emirates. Pensando sobre todo en los intereses de Mateo Trentin, corredor que es Sprinter, quizás no tiene la velocidad de Jacobsen, pero un corredor muy rápido. Objetivo, descolgar a Jacobsen y lo consiguieron. Consiguieron descolgar a Jacobsen a esta etapa que era entre Laredo y Santa Cruz de Bezana, pero los corredores del de Kuning se quedaron con Jacobsen, pese a que dos siguieron en el grupo cabecero por si acaso no eran capaces de contactar. Hubo una lucha bastante grande para ver si entraban, si no entraban, pero finalmente entraron. De hecho, alguno de los hombres de la general también se vio cortado en ese momento porque era un momento bastante inesperado, pero finalmente todo se regrupó. De esta manera siguieron muy, muy rápido, entraron en las calles de Santa Cruz de Bezana y hubo un momento en el cual el corredor del de Kuning, que iba lanzando el pelotón, metió algunos metros, miró para atrás, paró el otro día. La situación que se vivió entre Jacobsen y Senechal en de Kuning, pues no se puede volver a repetir y se lanzaba por detrás el sprint. Se lanzaba por detrás el sprint y Jacobsen fue muy superior, consiguiendo su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España. Vamos a ver si le vale para conseguir también esa clasificación de los puntos el maillot verde, ya que Roglic lo está amenazando, pero bueno, en principio parece que hoy ha dado un paso bastante importante. Hasta ahí la etapa de hoy. Y ahora vamos a hablar de la etapa de mañana, la hora de la verdad. La etapa decimoséptima. Una etapa en la cual habrá cuatro dificultades montañosas, una de tercera categoría y dos de primera categoría justo antes de los lagos de Covadonga. Es exactamente la misma que se hará en dos ocasiones la Collada Llomena. Puerto que puede ser clave en esta Vuelta a España. Más de 7 kilómetros, por encima del 9% de pendiente media y atención también, no solo a la subida, sino al descenso, porque puede que haya un poco de lluvia. Mañana es el escenario perfecto para poner en apreturas, para poner en problemas al jumbo misma. Hay que ser valiente, hay que moverse desde el inicio de la etapa, pero creo que es una gran oportunidad tanto para el equipo Movistar como para el equipo Ineos. Ambos se tienen que mover si realmente quieren dar la vuelta a la clasificación general o quieren estar con opciones de ganar la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Etapa de 185 kilómetros, Unquera, Lagos de Covadonga... Creo que es importante hacer toda la primera parte bastante desgaste si quieren hacer diferencias en los lagos de Covadonga. Desde aquí, desde Puente Viesgo, justo con el hotel de tantos corredores que se tendrán que jugar mañana la Vuelta a España, mando un saludo a toda Colombia y como sabéis, siempre resumen completo aquí, en Semana en la Ruta. ¡Gracias!